¡Hola a todos, colegas! Soy Isa Enza y estamos de nuevo con la Nora Visual Fate Hollow Ataraxia. Este es el vídeo número 18, creo recordar. Y bueno, estábamos en el puerto con Leinser y nos estaba contando su pasado. Cómo venció al perro, lo estranguló, el perro guardián de una persona de la nobleza o algo así. Y bueno, pues cómo consiguió su fama. Y de hecho, en esa conversación seguimos estando, no la llegamos a terminar. Antes de empezar, como siempre os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, a mi canal de Telegram, al cual estáis todos invitados para uniros, para charlar conmigo y otros usuarios. Y también tenéis el enlace a la página Instant Gaming, donde podéis comprar juegos muy baratos, digitales todos. Si soléis comprar allí, yo os pediría que lo hicierais a través de este enlace, porque así a mí me dan una pequeña gratificación por redirigiros. Y bueno, pues vamos al lío. Sí, ya sé todo eso, pero ¿qué edad tenías en ese entonces? Dice Shirou respecto a la historia de Leinser. Creo que era más joven que tú, no me había convertido en un guerrero todavía. Verás, en nuestra tierra hay un grupo separado donde los niños entran antes de convertirse en caballeros, hechos y derechos del Red Branch. Era un grupo de guerreros aprendices que no habían alcanzado la mayoría de edad todavía. Yo era uno de ellos. ¿Eh? ¿Me estás diciendo que estrangulaste al perro guardián de la nación cuando tenías alrededor de 12 a 13 años de edad? Fue solo la adrenalina. Esa fue la primera vez que tomaba una vida. Desde entonces tengo un Geass en mí. Podía comer cualquier cosa, acepto perros. Eso sería un perro come perros, añade tranquilamente. Así que de todos modos, un tiempo pasó desde que mi nombre cambió. El grupo del chico se reunió alrededor de este druida. Todos tenían un alboroto estúpido, preguntándole cuándo se convertirían en guerreros famosos. Ese druida, sí. Admitiré que en realidad fue un viejo bastante duro. Sus adivinaciones fueron suficientes no como para ver el futuro, sino para determinar el futuro. El viejo no sabía qué hacer, así que decidió simplemente decirlo para que ellos se llevaran las armas ese día. ¡Wow! ¿Entonces qué pasó? No fue una gran adivinación. Fue tan horrible que nadie intentó experimentar los ritos de la milicia. Mmm... ¿Qué estabas haciendo entonces? No estaba interesado. Solo fui de pesca apoyándome en un árbol de avellano. Lo siento. ¿Cuál fue el punto de esta historia? No entendiste, ¿eh? En otras palabras, fui a experimentar los ritos de la milicia ese mismo día. El rey se enojó. ¿Qué bien puede venir de un niño como tú convirtiéndose en un guerrero? Críate a ti mismo correctamente hasta que crezcas. Cosas como esas. Con eso me etiquetó. Terminé rompiendo las lanzas del castillo y destrozando una carroza. Ahora intenta decirme una vez más que no soy lo suficientemente fuerte para ser un guerrero. ¿Amenazar a un rey? ¡Oh cielos! Este tipo en verdad se ha tranquilizado en comparación con los viejos tiempos. De acuerdo a Saber, él también encajaría en la clase Berserker, pero yo no lo creería. ¿Así que te convertiste en un guerrero? De los caballeros del Red Branch, ¿verdad? Sí, pero si le preguntas a Saber no hubo ninguna caballerosidad en ello. Después de todo en aquellos tiempos, siempre y cuando no hicieras nada desleal, podías hacer lo que quisieras. Si me daba la gana podía comenzar una pelea con otra tierra, luego tener una fiesta esa misma noche y olvidarme de todo. Había un montón de locos entre los caballeros, así que tuve que mantener un ojo en mi propio país más que los demás. ¿Se ríe con cierta diversión? Ya veo, este espíritu libre fue la diferencia del mundo en el que él sobrevivió. Ese orgullo no fue el complicado orgullo de un ser humano, fue simple como el de un animal. Así que una vez que me convertí en un guerrero, estuve ocupado peleando. Entonces un día, caí patas arriba por esta princesa. Amor a primera vista. Fui tan lejos hasta su castillo para secuestrarla, pero esta princesa, ella era mi tipo de mujer. Excepto que ella se quejaba de no querer tomar el corazón de un chico sin fama. Espera un minuto, chico. ¿Qué edad tenías entonces? Entonces, debería haber sido alrededor de 16. De todos modos, me fui a un viaje en busca de la fama. Había una mujer guerrera llamada Sakatach. No es, no es, Katach. En este lugar llamado la Tierra de las Sombras. Fuerte como un monstruo, aparentemente. Escuché rumores de que muchos guerreros serían sus aprendices. Sé lo que vino después. Kuchulein finalmente llegó a la Tierra de las Sombras. Una tierra de lo sobrenatural. Donde se le concederían los secretos del salto y la lanza demoníaca Gae Borg de la señora Skatach. ¡Oh, hombre! No trates de hacer las cosas tan simples. El entrenamiento de esa mujer sería suficiente para hacer que esa chica Tosaka saliera corriendo con sus pies descalzos, ¿sabes? De todos modos, ella era peligrosa. En el momento en que llegué allí, dejó de ser humana. La Tierra de las Sombras está cerca del mundo de los espíritus. ¿Ya ves? Básicamente se convirtió en una guardiana que mantenía alejados a los muertos. Habían incluso algunos semidioses entre los muertos. Ella era tan buena con una lanza que incluso podía mantenerla confinada dentro de su cuerpo siendo humana. Puedes entender qué tan loca estaba, ¿no? Sí, la sola idea de una Tosaka con Power Up es suficiente para asustarme. Sí, eso es todo, como sea. Habían otros alumnos bajo ese maestro escalofriante. Esos fueron todos los guerreros que vinieron a ser enseñados por Skatach. Uno de ellos pasó a ser mi igual. Él fue conocido por el nombre de Ferdiat, un guerrero del país vecino de Konach. Entonces, como estábamos compitiendo por la Gaebolg, nos las arreglamos para pasar el voto de hermandad. Sí, bueno. Tuve a tres amigos que no tienen precio, pero de todos ellos, este tipo tenía un lugar especial en mi corazón como un hermano mayor. Y con eso hecho, Kuchulein aprendería muchas técnicas, muchos hechizos. Sin embargo, pensar que las obras de Kuchulein habían logrado cuando tenía 16 años... Por lo que he oído, este hombre causó estragos todos los días a máxima velocidad. Como un caballo rápido a toda prisa. Lo estás entendiendo mal. Me quedé en la tierra de las sombras durante mucho tiempo. Me sentí como en casa allí. Tenía un gran maestro y buen rival conmigo. Entonces, allí estaba este retardado que iba a atacar esa tierra modesta. Fue este señor, Aife, de un país vecino, el que inició una guerra con nosotros. Skatach no me dejaba salir al campo de batalla por alguna razón, así que a menudo discutíamos sobre eso. De todos modos, al final tuve la oportunidad de causar un infierno junto con Skatach y Ferdiat. Después de un duelo uno contra uno, capturé viva a Aife. Pero adivinen qué. Empezamos como enemigos odiados, pero una vez que la cogí, me di cuenta de que ella era mi tipo de mujer. Así que empecé a centrarme seriamente en ella, pero luego Skatach se enteró. Eso me valió una lapidación, el estilo Guy Volk. Dice riendo como un loco. Así que el señor del enemigo era una mujer. Oye, espera. Un momento. Cuando dices que la cogiste seriamente, ¿qué quieres decir con eso? Diablo sí, si te gusta, por supuesto que haces el amor con ella, ¿no? ¡Eg! Así, un gran poder conlleva a un gran mujeriego, lo que significa que no habían guerreros castos en la vieja Irlanda. Sin embargo, un día de esos tuvimos que distanciarnos. Me separé de Aife y ella daba a luz a mi hijo. Le pedí que lo nombrara Conla y lo enviara a Ulster. Cuando él llegó, tuvo que seguir tres votos. No decir su nombre cuando se le preguntara. No cambiar de rumbo. No dar marcha atrás en una pelea. Sí, las peores, reglas posibles para mi hijo. Yo y Ferdiad salimos de la Tierra de las Sombras el mismo día. Una vez que salimos del castillo, ambos nos preguntamos uno al otro la misma cosa al mismo tiempo. ¿Qué de venir a mi país? Nos reímos al darnos cuenta de que ninguno iba a ceder. ¿Escatach? No, no la vi cuando nos fuimos. Ella ya me había transmitido todo a mí, así que no tenía nada más que decirme. Esa fue la historia de la Tierra de las Sombras. A partir de aquí, Leinser se volvió mucho menos hablador. Al regresar a Ulster, Cuchulain inició dramáticas batallas y se hizo conocido en toda Irlanda en un instante. Con hazañas que nadie jamás podría repetir, volvió como lo había prometido por la princesa. Con la oposición del rey Forgal y sus tropas, él literalmente los aniquiló. Por lo tanto, también consiguió la victoria entre los caballeros que libraron su honor como los mejores guerreros de Ulster. Este ilustre récord fue al mismo tiempo la juventud del héroe Cuchulain. Es por eso que después, las batallas de Cuchulain soportarían una pesada sombra. El país vecino de Conach fue controlado por generaciones de reinas. La reina Meft fue una de esas señoras belicistas, el tipo que realmente odiaba darse por vencido. Sí, mucho le pasó a ella, así que hizo que sus fuerzas marcharan hacia Ulster. En primer lugar, una de las razones por la cual Conach atacaba era porque el buen tío Fergus desertó. Nuestro rey, para no ser aventajado en toda esta comedia, mató a los hijos de Fergus de lujuria por las mujeres jóvenes. Esa sería la razón por la que él se fue. Dime, ¿no fue Fergus el caballero que te quitó a de Ixtire? Sí, así que mi tío, el orgullo de los caballeros del Red Branch, sirvió a Conach por odio al rey de Ulster. Así que mi tío influenció la agresividad de la reina Meft. Además, estaba esta maldición que afectaba a la gente de Ulster. Cada vez que nos invadían, los hombres de todo el país se volvían demasiado débiles para luchar. ¿Qué dices? ¿Qué demonios? ¿Y cómo un país afectado por eso logra prosperar? ¿Qué? ¿Qué sucedió? Eso es lo mismo que un todo lo que puedas saquear de un bufet. ¡Añádele sal a la herida! La cosa es que yo no nací realmente en Ulster. No, yo nací en un montículo de hadas. Así fue como yo estaba totalmente de pie. Deberías saber el resto, ¿no? Fui por los alrededores matando a las fuerzas de Meft todos los días. Cuando empezaron a perder, llegamos a un acuerdo para cambiar la guerra a una pelea uno a uno. En los vados en el desfiladero de Ulster me batí en duelo. Al ejército de Konach solo se le permitió avanzar durante el duelo. Era una cuestión de perder 5.000 hombres en un día o avanzar solo un poco a costa de un solo hombre. Meft aceptó de mala gana y luego ese fue el comienzo de los duelos. Ya veo. Eso es más ampliamente conocido como la runa de votos de Cuchulain. Aten Galvra, una arena formada a partir de 4 ramas, garantizando un combate uno a uno con el honor en juego. Buena idea. El perro de Cuchulain nunca perdería en un combate singular. Así que esa es la forma en que detuviste a Konach. No, Meft rompió las condiciones del tratado y avanzó. Pero aún así fue un voto público. Podrían haber avanzado, pero solo fue una unidad. No es algo que se note. Sí, a la final fue la mejor forma de detenerlos. Ahora el problema fue de lo que tuve que ocuparme. Comenzó con algunos buenos guerreros. Luego una extraña diosa de guerra del asno se entrometió. Y luego tuve que lidiar con el monstruo del clan Kalatín. Y luego... Sí, estaba muy concentrado en ello. Me da vergüenza decirlo, pero hubo un momento cuando dormí por un día entero debido a la fatiga. Así que el grupo chicos, que ciertamente no habían estado expuestos al combate real, todos estuvieron de acuerdo en salvar a Cuchulain en su lugar. Ellos fueron masacrados por Meft. Sí, podrías decir que es mi culpa. No debí haber dicho eso. La batalla en los Vados, aun con el héroe Cuchulain, fue una tierra de muerte. La conclusión de esa guerra fue tal vez el mayor de los infiernos vivientes de su vida. Conach tenía al más fuerte de los guerreros con ellos. Él era el hombre con el que nunca quise pelear. El guerrero que había entrenado con él en la Tierra de las Sombras. Me lo estaba imaginando desde el principio. Esta fue la batalla con Ferdiat, el hombre que Cuchulain amaba como a un hermano. Esta batalla fue tramada por la reina Meft, no por la voluntad de Ferdiat. Aun con este conflicto emocional entre ambos, Leinser no dijo una sola palabra. Ambos tuvieron que servir a su señor. Para defender ese honor, mucho más valioso que su amistad, esa vida tenía que ser descartada. Ambos eran iguales entre sí. Acorralado, Cuchulain tuvo que utilizar la Gaebol para perforar el corazón de Ferdiat. La lanza demoníaca que no había visto una sola batalla desde que salió de la Tierra de las Sombras fue lanzada a su amigo más preciado. Gaebol es una gloria dada solo al más dotado de los guerreros. Mientras Cuchulain sostenía a su hermano caído en sus brazos. En esa brillante sala de aprendizaje, tú fuiste nuestro orgullo. Así Ferdiat le dijo su último adiós a Cuchulain. La batalla terminó con la derrota de Conach. Los guerreros recuperados de Ulsters persiguieron al ejército de Conach, añadiendo un gran golpe a esta derrota. Al final, Cuchulain capturó a la reina Meb. Él la llevó de regreso a Conach, tratándola como un rey sin matarla ni avergonzarla. Sí, pero incluso dejaste que el líder enemigo se escapara. Nunca mataste a una mujer antes, ¿verdad? Sí, así es. Realmente no tuve una fijación en ello, así que solo sucedió de esa manera. Pero es cierto, no me gusta matar a las mujeres en una batalla. Diría que ese es un problema que antecede el asunto del gusto o el odio. Ya sea que los amara u odiara, ello no hacía una diferencia. Como observan, las cosas son diferentes ahora. Pero para el héroe llamado Cuchulain, matar a las mujeres en el campo de batalla no es algo que le gustara hacer. ¿Qué pasó después? No hubieron grandes batallas después de eso. Oh, cierto. Ahora que lo mencionas, había un extraño chico que bajaba a la costa y causaba problemas. Él era un mocoso. Para que veas, asustaba fuertemente a los guerreros que intentaban hablar con él. Así que el rey también quiso entrometerse y dijo, solo Cuchulain puede derrotar a este muchacho. Creo que esta fue la única vez, poco antes de mi muerte, que mi princesa me detuvo. Así que ella me gritó diciendo, no tienes que ir. Pero fue una orden real. Después de todo, no podía hacer nada al respecto. Y ahora sería su hijo, ¿verdad? Y se dejó matar por su hijo. A partir de ahí luché contra ese niño en la costa. Él era fuerte y no tuve más remedio que utilizar la guideball. Después de que lo hice, él dijo, ella no me enseñó eso antes de morir. Debió haber sido un estudiante de Skatach. Por cierto, el nombre de ese niño era Conla. Ese fue el final de los años dorados de Cuchulain. El resto no necesita ser contado. Pues no, no murió, o sea, no se dejó matar. La reina Mett, quien juró venganza, reunió a los guerreros de las tierras con rencores hacia Cuchulain y lo acorraló por el uso de muchas conspiraciones. Para proteger Ulster, que fue acosado una vez más por la enfermedad, él desafió al ejército de Mett sin ayuda de nadie. Después de caer en decenas de trampas, fue brutalmente asesinado. El gran héroe que fue responsable de incontables actos de valor, el escudo de Ulster. En comparación con la gloria, su vida fue inesperadamente corta. El perro de Cuchulain se convirtió en un guerrero cuando todavía era un chico, cerrando las cortinas de su vida como si fuera una carrera. Esa fue la historia de Cuchulain. El sol está a punto de ponerse. Solo estaba siendo medio serio cuando le pregunté, pero al parecer consumió bastante tiempo. Debería irme pronto, gracias por la historia. Lain se resopla, volteando la cara. Apuesto a que él tiene dudas sobre comportarse fuera de lugar como normalmente lo hace. Ah, sí, se me olvidaba. Mencionaste que querías vencer a algo en tu cabeza. ¿Qué era? No, no entendiste, ¿eh? Ni una sola vez he matado a una mujer o un maestro. Ah, ya veo. En sus muchas batallas, Cuchulain ni una sola vez se negó a cumplir la orden de su rey, sin importar cuán imposible fuera. Su relato también dijo esa, ¿verdad? Lo tendré en mente. Te pagaré de vuelta un día de estos. Sí, claro, consigue que Taiga, Nei-chan, me obsequie algo de Saki entonces. Dejó los muelles atrás. Bueno, eso definitivamente me tomó por sorpresa. Y pensar que me derribaría tan fácilmente en el juego. Bueno, ya son las 9, pa, 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 a ver qué tenemos que hacer. Descansar por hoy. Call it a day. Vale. ¿Ya has visto esta escena? Sí, saltar. Pues nada, reiniciamos de nuevo. Día 1. Tenemos que ir a la casa fantasma. A ver. Vale, casa fantasma, desconocido. Y debería ir a ver. Vale, hemos visto esto. Ah, no, supongo que no debería ir, porque pone I guess I shouldn't go. Vale, o sea, que es negativa la frase. Creo que no debería ir. Vale. Es cierto. ¿Qué diablos estoy haciendo? Me la paso diciendo que la ciudad está extraña, por lo que es realmente extraño es esta imprudencia mía. No hay nada remotamente sospechoso en ella, y ni la más pequeña partícula de mí tiene ganas de quedarse dando vueltas por aquí. Muy bien, volvamos a la parte de la ciudad en la que sí hay gente. Pues nada, a mediodía tenemos que ir al gran puente con Mitsuzuri. Mientras estoy caminando sin ningún objetivo especial en mente, en busca de pistas... ¡Ay, Miya! ¡Qué sorpresa! ¿Qué te trae por aquí? De repente me encuentro con Mitsuzuri. ¿Qué quieres decir? ¿No es como si hubiera algo extraño en tomar un paseo por el parque? Solo algo para pasar el tiempo. ¿No estás aquí para dar un paseo también? Muy bien. ¿Yo? Yo no tengo mucho tiempo lib... ¡Ah, es cierto! Tienes un montón de tiempo libre, ¿eh? Muy bien, entonces tengo un trabajo para ti. Ir a ver a alguien como un ex miembro del club de Kyudo. ¿Eh? ¿Recuerdas a Saida-san de tercer año? Una clase de... Una chica un tanto inquieta con una cola de caballo, ¿no? Correcto, de repente ya fue hospitalizada y visitarla en el nombre del club de Kyudo terminó siendo mi responsabilidad. ¿Cuál es la lesión? Como de costumbre, solo te preocupas por los problemas de alguien más. No te preocupes, no es nada grave. Solo inflamación intestinal aguda. Así que tengo que conseguir flores, regalos y esas cosas deseándole una pronta recuperación. Bueno, Matou, la actual capitana, está ocupada con algo. Así que me ofrecí voluntariamente como la excapitana. ¿Eh? El frente de la floristaría me tomó por sorpresa. Antes estaba sucia. Bueno, eso pudo haber sido un poco grosero, pero ciertamente no se sentía muy limpia. Pero ahora se ve como una tienda completamente diferente. ¡Bienvenido! Oh, el nuevo empleado de la tienda viene. Un poco entusiasta, tal vez. Un hombre alto con un delantal emerge de repente desde atrás. No puede ser. Lenzer en la floristería, ¿no? Él realmente se parece a alguien que yo... Conozco. No hay manera a este tipo. ¿En una floristería? Es probable que solo sea una coincidencia. Pero en realidad me está mirando con una sonrisa. Oh, eres tú, chico. ¿Qué pasa? Es él. No hay duda de que lo es. Quiero decir... Puedo preguntarte qué estás haciendo. No, ¿puedes adivinarlo solo con mirar? Medio tiempo. Este es un trabajo de medio tiempo. Un joven como tú lo sabes. No es tan misterioso. En primer lugar, la forma en que ese delantal te satisface es un misterio. No digas eso. No puedes llamar a la puerta de un extraño y esperar que su hospitalidad incluya alimentos y bebidas. No en esta época. Tengo que pagar al menos el subsidio de la bebida, ¿sabes? ¿Es eso cierto? Incluso parece que hasta tú pasas un mal rato. Sí, pero aún así hay un beneficio adicional. Este lugar es como un señuelo si le pongo un poco de esfuerzo. Para poder ligar, ¿no? ¿Qué te parece? Leinser señala al frente de la tienda. ¿Cuál es el beneficio adicional? ¿Lo conoces, Emilia? ¿Alguien que preferiría no conocer tan bien como lo hago en realidad? Ustedes dos parecen bastante cercanos. Bienvenida, señorita. ¿Está buscando una flor? Necesito un ramo de flores para una visita al hospital. ¿Puedo buscar algo que esté dentro de mi presupuesto? Misuzuri levanta rápidamente dos dedos. Asintiendo, Leinser comienza a recoger las flores hábilmente. Él realmente actúa como un florista real. Flores, para una visita al hospital, dices. Te ves como una estudiante de Homura Hara. ¿Fue a un amigo tuyo al que le ocurrió esta desgracia? Eh, otro miembro del club, el club de Kyudou, para ser exactos. ¿Qué? En estos tiempos, cuando las personas no tienen sentido del honor o el deber, la dedicación para ofrecer una flor a una compatriota caída es algo que, para ser admirado, realmente no pude llevarme bien con practicantes del arco antes, pero suena a que tú estarás muy bien. Al parecer, este hombre ve erróneamente al club de Kyudou como algún grupo de combate cuyos miembros cuidan las espaldas de los demás en una sangrienta batalla. Estoy conmovido. Quiero decir, hasta las lágrimas. Falleciendo mientras lo cuidaba una mujer como tú, ese chico seguramente descansará en paz. Es la bendición más grande que un guerrero podría esperar a tener. Eh, ella no se está muriendo. Lo que queremos no es un homenaje floral. Eh, ¿qué diablos estás haciendo? Detengo a Lensher mientras escoge rápidamente una colección de flores de entierro, pero para ser honesto, su ramo mostró un muy buen sentido del estilo. ¿Un guerrero? ¿También practicas artes marciales? Eh, bueno, más o menos. Ya se trate de espadas, arcos o incluso tanques. Sin embargo, las lanzas son mi especialidad. ¿Shojutsu? ¿El antiguo arte marcial? Eh, ¿qué tipo de antiguo arte se supone que es ese? Parece ser lo que pregunta su expresión. Eh, Misuzuri, creo que deberías dejar las cosas así. Aparte de eso, Lensher, ¿te importaría hacernos un ramillete deseando una pronta recuperación en lugar de eso? ¿Qué pasa con esa actitud, Emiya? Estás diciendo que no debería estar interesada en las artes marciales. Jeje, eso pasó hace ya un tiempo. Apuesto a que él todavía guarda rencor. ¿Eres un tipo persistente? Estás vivo ahora. ¿Qué tal llamarlo tiempo fuera? Tengo una hipótesis terrible. Lensher es el tipo de persona que dice no hay ningún asesinato si nadie se enteró después de apuñalar el corazón de alguien. Emiya, no sé lo que pasa, pero ser un mal perdedor no es agradable. Es posible que hayas renunciado al arco, pero por favor no pierdas el espíritu del artista marcial con él. Estar de mal humor por algo tan trivial, ¿qué pasa con eso? Tonta. Si pudieras restarle importancia a... ¿Estás vivo? ¿Cuál es el problema? Este mundo sería un gran coliseo con fuentes de sangre y violencia. Pero, ¿sabes? Nunca he conocido antes a un lancero. En realidad yo practico con una naginata por mí misma. Ahora que lo mencionas, ¿no es tu especialidad? Sí, tiene una sólida reputación como una especie de arte marcial adecuada para las chicas débiles, así que no es muy popular entre los chicos. Oh, algo así como una alabarda, básicamente. Pero, ¿sabes? No hay tal cosa como el género entre los guerreros. Solo está el si eres apto o no para el trabajo. Y en cualquier caso, mi propia lanza. Oye, espera, eso es. Una lanza de dos metros de largo está siendo girada fácilmente por las suaves manos del florista. Transformándose en un látigo con el movimiento de su muñeca, la lanza vaga libremente sobre la tienda. Es cierto, esta ha sido transmitida a mí por cierta mujer guerrera. Lástima que no es muy conocida en esta tierra. Ni un solo pétalo cayó en la tienda llena de flores. Y nada, excepto las flores deseadas fueron arrancadas. Una cosa extraña, ¡guau! Quiero decir, seguramente es una técnica inusual. Un tipo inusual de azotes de una lanza para cortar algunas flores. Eso me gusta más. Bueno, señorita, quizá usted y yo podríamos ser los hermanos de la lanza. No, en absoluto. Una habilidad así de magnífica. Alguien como yo no sería digna de comparársele. No, más que habilidad es la facta absoluta del sentido común necesario para agitar una lanza dentro de una tienda de flores. ¿Eh? No tú también, Misuzuri. ¿Dónde estudiaste la lancería? Definitivamente sería... Estaría feliz si pudieras escatimar un poco de tu tiempo para contarme sobre eso. Tengo tantas viejas historias que contar como hay flores aquí, si no más. Bien, todo listo. Eh... Lancer entrega el ramillete terminado. Es suave y tierno, como si expresara los sentimientos de su creador y con una increíble habilidad de él. Misuzuri sigue admirando el ramo. Ese es realmente genial. ¿Eh? Las flores se ven especialmente mejor en las manos de una bella artista marcial. ¡Qué regalo para la vista! ¡Ja, qué cabrón! Lincer se ríe mientras sacude su delantal. ¿Eh? No es adulación, solo la verdad. Pero, ¿sabes? Todo está bien conmigo. Misuzuri sonríe felizmente. La conozco desde que llegó a Homurahara y esta es la primera vez que la he visto actuar como una chica. Bien, esta va por cuenta mía. Él la da a la sorprendida Misuzuri una flor más. Esto es... Para usted, quien se acuerda de sus compañeros de armas, una flor ámbar, ¿no le satisface? Eh... Bueno, no es eso. Solo estaba un poco sorprendida. Lo que me recuerda, aún no le he preguntado su nombre. Yo soy... Bueno, solo llámeme Lincer. Ese es el nombre por el que me conocen hoy en día. Eh... Bien, yo... Mi nombre es... Oh, oh... Ayako. ¿Por qué ha puesto esa cara a Lincer? ¿Y qué lleva? ¿Rider un peto? ¿R-R-Rider? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? En realidad yo trabajo por aquí, así que el aroma de las flores y Ayako me atraparon. Ah, las flores. Cierto. Así que viniste aquí para escoger algunas. Oh no, solo vine a este lugar para almorzar. Y fue más por ti que por las flores, Ayako. ¿Qué tiene que ver tu almuerzo conmigo? Es hora de que otro de los malos hábitos de Raider aparezca. Al parecer ella le agarró cariño a Misuzuri y ahora está acercándose como si ya estuviera en una cita. Todo lo que quiero es un amor normal. ¿Qué? Oiga señorita, las flores, regrese. Ella está huyendo. Hoy aprendí mucho sobre un lado de Misuzuri que nunca supe que existía. Así que me pregunto si fue para esto que me arrastró para ir de compras. Bueno, ya volvemos a estar de noche. Ha estado cómico. Vamos a salir a dar un paseo, ¿vale? A ver. Go out for a work. Y con Saber. Y al norte residencial. Nada destacable en este extremo del distrito residencial. No hay nadie caminando por la calle. A pesar de eso, no hay nada fuera de lo normal de ninguna manera. Ciertamente no hay anomalías, pero siento que algo no está bien. Más como si los hechos se contradijeran entre sí. Podemos escuchar el clamor de paz de las familias que disfrutan de su noche posterior a la cena. La víspera en Miyama aún es iluminada por las luces que vienen de estas casas. Entonces, ¿por qué es que en una noche tan normal como esta no hemos pasado por al lado de nadie? Bueno, no hay peligro. Así que, ¿a quién le importa? Vamos al siguiente. Me doy la vuelta hacia el extremo del distrito residencial de estilo japonés. ¡Uy! Saber, alguien acaba de entrar en esa casa. Parece que acaba de regresar del trabajo. La aparente sombra de una persona entró sin problemas en su vivienda sin siquiera tocar el timbre de la puerta. ¿En serio? No me di cuenta. Ah, así que no lo pudiste ver desde allí. O bueno, al menos nos encontramos con una persona. Ahora que la pieza que faltaba ha sido encontrada, deberíamos ir a otro lugar. ¿Y no han ido a verlo? Estaba claro que si Saber no se ha dado cuenta es porque era algo sospechoso, ¿no? Pero bueno, en fin. Tenemos que ir ahora el siguiente día, día 2, a la... residencia Tosaka. Vale, hay 2 desconocidos. Limpiando solo y al interrogante. Tenemos que ir aquí. Creo que tenemos que ir aquí, por la admiración más que nada. Es la venganza. La estrategia de limpieza de la residencia Tosaka que nunca podría ser llevada a cabo por una sola persona. Dulce venganza. Bien, 4 personas es perfecto. Dos guerreros en la vanguardia, dos magos en la retaguardia. Una formación de ataque. Quizás mejor debí haberme vuelto un clérigo. No te preocupes. Raider y yo, ambas estaremos aquí. No dejaremos que entren en peligro. La música era como música de videojuego de rol antiguo. Esto no es solamente una limpieza. Aquí estamos hablando de una aventura muy riesgosa. Uno podría pensar que estamos hablando acerca de una mansión embrujada infestada con espíritus malignos. Sin embargo, esta aura me trae memorias de mi pasado guerrero y el misterio de castillos ancestrales. Me estoy muriendo de la emoción. Tan inusual como es, estoy de acuerdo. Yo también siento un anhelo no muy diferente a aquel en un viejo hogar paternal en esta casa. Pero, ¿monstruos en la casa de Tosaka? O no, debe haber algunos. Uno en concreto siendo el ejemplo principal. ¿Qué es eso? Está comenzando a verse más y más como una mazmorra. Es como la figura de Tosaka, ¿no? Ah, quizás nos encontremos con un tesoro custodiado por algún tipo de demonio. Algo como un dragón o un gigante. Ahora bien, no deberíamos perder más el tiempo aquí. Ah, tengo la llave. Para quitarle el sello era... Sakura, cálmate y hazlo como te enseñé. No debería ser un problema para ti ahora. Es cierto, todo está bien. Ahora está abierto. Entremos, Shiro. Después de ti, Sakura. Ryder gentilmente le da una ventona a Sakura en los hombros. Sí, eh... Perdón por la intrusión. ¿No deberías estar diciendo estoy en casa? Supongo que solo puedo decir eso en la casa de Senpai. Ya veo. Entonces, por favor, discúlpeme a mí también. Ryder, entrando de última, chequea los alrededores de la entrada. ¿Eh? ¿Eh? Senpai. Todavía hay signos en la puerta de haber sido reparada. Y los azulejos están algo sucios también. Eh, sí. No está bien si ya ha sido reparada. Estaremos limpiando los azulejos en un rato. No hay problema. Los azulejos de la puerta tienen manchas de leche por todo encima de ellos. Eh, me encargaré de la cocina entonces. Y nosotras haremos el trabajo pesado. Ryder saca un delantal. Por favor, háganlo. Será mejor si tú también te cambias, Saber. Estarás cubierta de polvo dentro de poco. Sí, estaré por allí. Muy bien, pues. Ya se ha puesto el delantal con la que la vimos antes. Limpiar una mansión tan grande como la de Tosaka va a requerir un poco de esfuerzo extra por parte de nosotros cuatro. Gracias por esperar. ¿Por dónde deberíamos empezar? La broma de la aventura en el castillo demoníaco ya acabó. ¿Tenían la costumbre de limpiar con su armadura puesta en la vieja Bretaña? No, esta es mi propia precaución. Este es el taller de un mago. Nunca sabes qué clase de peligro puede estar acechando alrededor. Ya aprendí mi lección una vez en el taller de mi primer guardián. Desde entonces la lección se mantiene profundamente en mi mente. Para hacer que incluso Saber use su armadura completa, algo impensable debió haber pasado en esa ocasión. Al igual que nunca volver a robar comida. En el momento en que la comí, se volvió una tortura. No solo una tortura de agua, más parecido a una tortura de jarabe. Ya estaba preparada para morir. A eso se le llama sufrir las consecuencias. ¿Shirou? Ryder me hace señas. ¿Qué sucede, Ryder? Si Saber deambula por la casa de esa forma, bien podría terminar rompiendo los accesorios. Sí, me pregunto si en realidad no fue el mago de la corte real el que aprendió la lección tras dejarla vagar por su taller. Oye Saber, detente un momento. ¿Qué sucede? Ya que nos estamos dividiendo el trabajo, ¿qué dices si te dejamos el sótano a ti? Ryder y yo limpiaremos un piso cada uno. Entendido, seguiré tu plan. Genial, si es algo como un cobertizo de piedra, no debería haber nada que pueda romper. Ryder y yo en secreto largamos un suspiro colectivo de alivio. Probablemente podamos mover esto hacia allí. Muy bien, pongámoslo aquí. El sofá para tres personas es fácilmente levantado del suelo, como si fuera algún tipo de utilería para escenarios. Eres de gran ayuda, Ryder. Eso es porque soy una mujer fuerte. Sí, de verdad lo apreciamos. Ahora bien, supongo que me encargaré del suelo. ¿Deberíamos limpiar también las decoraciones? Probablemente no. Todas se ven anticuadas. Pidámosle a Sakura que lo haga. Entendido. Por otro lado, Shiro, ¿qué has estado esparciendo desde hace un rato? Hojas de té usadas. ¿Hojas de té? Sí, si lo haces, los cabellos deberían desprenderse del suelo más fácilmente. ¿Eh? Esparces una buena cantidad de hojas bastante secas alrededor y luego las recoges todas con una aspiradora. Justo así, ¿ves? Los cabellos son recogidos junto a las hojas. Secretos del oficio, ya veo. No me sabía yo ese truco. De esa forma transcurre la limpieza sin problemas y en silencio. Las cuestiones de la cocina deberían estar a salvo en las manos de Sakura. Y aparte de eso, bueno, si Iber fue al sótano... Vamos a ver la que ha liado. Esto es... Ciertamente le pregunté a Rin acerca de esto una vez. Justo antes de la guerra del Santo Grial, ella iba a invocarme en este lugar. Pero terminó invocando a Airdsher en mi lugar. Me pregunto qué habrá usado como catalizador. ¿Eh? ¿Mancuernas? ¿Bolsa de arena? ¿Expansor? ¿Estos son los catalizadores? Me pregunto qué clase de Servan tenía la intención de invocar Rin. ¿Una bolsa de proteínas abierta a tamaño familiar en un lugar como este? ¿Y creatina? ¿Aminoácidos? ¿Entonces el espadachín que Rin tenía en mente? ¡Qué mal, Rin! Parece que las estrellas tenían otros planes para nosotras dos. Pero ciertamente puedo verla invocando a un Airdsher musculoso con esos catalizadores. Quizás ella pensó que me gustaba entrenar un montón. Alguien digno de ser Saber debería diariamente con una mancuerna. Una espada no es algo que sacudes para todos lados con fuerza. Un noble Phantoms ya tiene fuerza natural oculta en su interior. ¿Aplicar demasiada fuerza bruta solo lo entorpecerá? En efecto, pero con este ejercicio para caminar... ¿Una bicicleta estacionaria? ¿Una Body Blade? ¿Incluso una bola de equilibrio? Oh, incluso una barra de dominadas. Bueno, en ese caso yo también definitivamente debería... Saber, ¿qué estás haciendo? Saber, ¿qué estás haciendo? Llamo a su yo distante. Bueno, sin duda se ve como si sin querer la hubiera atrapado en medio de esta divirtiéndose un poco. Si no, esto es... Estos son los catalizadores que Rin dejó. Estaba probándolos todos uno por uno solo por si acaso absorbieran energía mágica, la transformasen y pudieran ahora ejercer alguna influencia maligna. Las cosas dejadas en el taller de un mago podrían ganar una voluntad propia a través de energía mágica y luego atacar intrusos. Ya lo he visto pasar. Trato de imaginarme siendo atacado por una barra de dominadas. Definitivamente no es algo de lo que saldrías con vida. Oh no, Saber. Ese es el equipo de entrenamiento de Tozaka. No ingredientes mágicos o catalizadores o algo similar. ¿En serio? Ya no hay necesidad de más rituales de gran magnitud. Así que ella probablemente solo esté usando este lugar como un cobertizo. Pero sin duda tiene todo tipo de cosas. Oh. En ese caso he de continuar con la limpieza. ¿Debería poner estos instrumentos de entrenamiento de vuelta en sus respectivos lugares? Sí, aunque no hay necesidad de esforzarse más de lo necesario en el sótano. También te dejaré la limpieza del exterior. Pero ¿necesitarás algo de ayuda? No, estaré bien por mi cuenta. Por favor, encárgate del resto de la casa, Shiro. Ella hace una reverencia a la cual respondo asintiendo. Muy bien, el siguiente es el cuarto de Tozaka, supongo. Bueno, en fin. Checa, chicos, colegas. Vamos a pegar ya el corte. Que llevamos los tres cuartos de hora de rigor. Y justo en este momento que cambia de escenario la situación. Pues es el mejor momento para dejarlo. Si habéis visto el vídeo hasta aquí, por supuesto. Le tenéis que dar un like. Dejadme algún comentario. Y suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!